Hola. Buenas noches, ¿el señor Ángel está? Sí, ahora le paso. ¡Ah! Teléfono para vos. ¿Lo habrá llamado? Por ejemplo, despacio. Hola. Hola. Sí. Señor Ángel. Sí, señor. Señor, yo lo llamo, lo molesto en una hora que no es la más oportuna, pero es por un trabajo que usted hizo de albañilería. Sí. Y que el revoque se cae con mucha facilidad. ¿Pero dónde es? Mire, yo le voy a decir, no quisiera comprometerme ahora. Sí. Pero yo se lo voy a decir. Lo que pasa es que usted trata de averiguar porque usted en cierto modo reconoce que el trabajo no lo hizo bien. Y no sé de qué trabajo me está hablando, señor. Sí, querido amigo, yo le digo este pequeño detalle. Usted vino a hacer el trabajo, llegó el mediodía, usted se tomó dos horas para descansar, y dije, pero este hombre, ¿trabaja o no trabaja? Claro, el trabajo no tenía que salir bien. Por eso yo ahora que hablo, yo le digo la calle, en la calle Beruti, en Ramos Mejía. ¿Beruti en Ramos Mejía? ¿Beruti qué número? Bueno, ahí me embromó. No le puedo decir el número. Y bueno, porque si usted me está diciendo que hice un trabajo de bañilería, que lo hice mal hecho en la calle Beruti... No, no, mal hecho no. Está hecho como el culo el trabajo, porque esto es un desastre, ¿no? ¿Usted qué usa? ¿Usa cemento? ¿Qué usa para hacer el revoque? ¿Mierda? ¿Qué usa, señor? ¿Por qué, viejo pelotudo, yo sé que esto es una joda? ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre y te vas a la reputa madre que te parió? ¿En qué sentido me lo dice, señor? Así te lo digo. Si sabés dónde ubicarme y tenés las bolas bien puestas, ¿por qué no me venís a buscar? No. Y agarramos y lo conversamos. No, no, no tengo bolas, querido, no soy... ¿Cómo sos el viejo boludo ese que es la de televisión, no? ¿Dónde? Bueno, bueno. ¿Cómo? Cuando vos te ves en la puta... Pero no la puta que te parió, boludo, porro. Pero hay una cosa, andá a laburar del bañil a la... pero la puta madre. ¡Gracias!